Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobre sale, en sus ojos se ve la ilusión Pero hay amor a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejándolo a ti mi idea Me gusta demasiado aquí, me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por fin, besándote Y por la mala agarrándote, que conmigo tú te vas Hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo hace sentido, que no ha sentido con alguien más Conmigo tú te vas, conmigo tú te vas Hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo vas a sentirte mejor Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Ella, baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale, la traición no es el amor Tiene un par de amistades, pero no quiere relación ¿Dónde vas a besarte? En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga que se olvide que esta es su canción ¡Suscríbete al canal!